Desde el jueves 14 de septiembre y hasta este lunes, Villamayor de Calatrava disfruta de lo lindo además de sus fiestas. El sábado por la mañana se celebraron sus tradicionales encierros e Imas Televisión no pudo faltar a la cita. Día de sol y calor todavía a finales de septiembre. El tiempo acompañó a Villamayor para que pudiera disfrutar de sus fiestas, pero no de unas cualquiera. Este 2017 su patrona, la Virgen del Rosario, cumple 50 años y eso había que celebrarlo, empezando por los más pequeños. Los encierros infantiles trajeron risas, diversión y cánticos. Parece que los niños y niñas de la localidad ciudad realiña hicieron suyo el dicho aquel de donde fueras haz lo que vieras y se lanzaron a correr delante de las vaquillas, pero que no cunda el pánico que eran de dos piernas y de cabeza de plástico. Los peques, vestidos con el pañuelo típico de los encierros, trasladaron a Villamayor nada más y nada menos que a Pamplona. A coro encomendaron su suerte a San Fermín y parece que cantaron bien porque los encierros se realizaron sin ninguna incidencia. Pero no quedando exhaustos con la carrera, hubo muchos valientes que participaron en el concurso de recortadores, dejando de nuevo alguna que otra carcajada en la barrera. Y es que los niños fueron los protagonistas del sábado por la mañana, aunque también hay quienes prefieren el Grand Prix de por la tarde. Por ejemplo, el nuevo hoy está muy bien, ha estado fenomenal, sí, sí. ¿Han participado? No, mi hija no, pero vamos, porque un poco me dedica, pero sí, han participado un montón de niños, sí. Bueno, pues muy bien, hija mía, de toda la vida, pues bien, ha cambiado un poquito, pero todo bien. ¿Y qué ha cambiado, señora? Hombre, pues cosas de niños, los toreros que vienen a la plaza y todas esas cosas. Hoy, por la tarde, porque en la Plaza de Toros hay unos juegos que hacen con las vacas y me río mucho. Este año, efectivamente, los niños están pensando más en ellos quizá que los mayores, pero nosotros estamos encantados, entienden, todo lo que sea que los niños se diviertan, pues nos está encantando. Los encierros infantiles. ¿Por qué? No sé, porque juegan mucho y hacen juegos divertidos. Con los niños. Con los niños estupendo, porque había uno que era graciosísimo, nos lo hemos pasado muy bien. Tras los niños se celebraron los verdaderos encierros, 14 reses soltadas por grupos de dos en los toriles de la plaza y la mitad de la calle Real, que no dejaron a ningún herido, tan solo algún que otro tropezón, pero no de los corredores. El alcalde de la localidad, Juan Antonio Callejas, nos hizo un balance de las fiestas, desde la procesión que se realizó el jueves en honor a la patrona de Villamayor, la Virgen del Rosario, pasando por los encierros y el Grand Prix, hasta la tradicional cena del toro del 18 de septiembre. Además, este año, debido a la amenaza terrorista, Villamayor ha preferido prevenir que curar y ha invertido más en seguridad. Unos días de fiesta ya, ayer, pues comenzaron con ese concurso de recortadores, ¿verdad, alcalde? Para que nos saca una pequeña valoración. Pues fue un éxito, porque la verdad es que hace ya, el año pasado iniciamos con esta variación en los festejos taurinos de Villamayor por adaptarnos a los tiempos y ha sido, la verdad es que muy bien acogido porque hay mucha afición taurina en Villamayor y el concurso de recortadores la verdad es que es espectacular. Esos jóvenes que son capaces de saltar, de torear, de hacer cosas con los toros, obviamente sin ningún tipo de maltrato, pero dando un espectáculo taurino de altura. Jóvenes, adultos, pero también niños, ¿verdad? Porque está justo detrás de nosotros, están celebrando ahora los encierros infantiles. Estamos con el concurso de recortadores también, de los más pequeños, pero ayer creo que también ya tuvieron contacto con las reses, ¿verdad? Efectivamente, unas reses muy especiales, no de carne y hueso, pero sí que simulan muy bien a las de verdad y todos los niños que quisieron pudieron bajar a la plaza de toros el motor para simular esos recortes a los toros y que poco a poco la afición vaya calando en ellos, que al fin y al cabo es lo que se quiere. Y hoy hemos remodelado también el concurso que hacíamos de encierros infantiles, trayendo más toros, trayendo ya una empresa especializada para que sea lo más bonito posible. Y bueno, los niños se creen de verdad, es que les ven las caras y es alucinante cómo se meten en el papel de recortadores y de corredores. Incluso se les ha cantado a San Fermín, como se hace en los encierros de Pamplona, exactamente, con los periódicos y con todo. Y bueno, pues la verdad es que es una iniciativa muy bonita y que esperemos que sirva eso, para que creen afición y que la fiesta de los toros no se pierda, coja la reigambre que es necesario que coja. Es el primer año, ¿verdad, alcalde, que se hace esto para los niños? Pues ya con esta envergadura, sí. Años anteriores, pues hace tres o cuatro años empezamos con un torillo que fabricamos nosotros, pero ya un encierro con San Fermín, con tres toros de mentira, con un speaker, con música, con premios. Es el primer año y me da la impresión que no va a ser el último. Seguro que no, porque como usted ha dicho, se le ven las caras que están disfrutando. Y bueno, dentro de un ratito, cuando acaben los pequeños, vienen los más mayores, ¿no? Ya la fiesta, el plato fuerte de estos encierros de Villamayor de Calatrava. Efectivamente, ahí ya la cosa se pone seria porque vienen los toros de verdad. Daremos unos anuncios previos, como marca la normativa, por temas de seguridad y ya pues por la calle Argamasilla y la calle Real recorrerán los astados que hemos traído, 14 que hemos traído en total, pues las calles de Villamayor de Calatrava para que ya los mozos, mayores de 16 años que quieran, pues puedan hacer sus carreras y puedan correr por las calles demostrando su valor y su arte. Luego también, porque claro, las fiestas no solo son por la mañana, por la tarde también creo que está el Grand Prix, que también es uno de los mayores espectáculos que hay, ¿no? Uno de los que la gente pues más demanda. Pues sí, el año pasado ya empezamos con el concurso de recortadores nacional y el Grand Prix fue un éxito y este año repetimos y queremos traer una empresa todavía de mayor volumen de actividades para que los jóvenes del pueblo, y no tan jóvenes, porque al final se hacen equipos y por grupos de edad y tal, pues se van conformando y la verdad es que es muy bonito porque ponen pruebas muy simpáticas y esta tarde, pues toda la tarde vamos a estar con el Grand Prix y luego finalmente para todo el público se soltaran vaquillas. ¿Usted participa o no? Yo desde, yo ya participé. Desde la barrera, ¿verdad? A mí yo desde siempre lo que más me gustó de joven eran los encierros y correr los encierros, incluso yo llegué a correr en Pamplona, pero bueno ya pues a uno le toca por una parte estar en la organización y ya uno no tiene la forma física que tenía antes, entonces estamos más de comentaristas que de corredores, pero me encanta el mundo del toro y los festejos tobrinos. Alcalde, las fiestas de Villamayor duran para que toda la gente lo sepa, incluso si se quieren acercar, hasta este lunes 18 de septiembre, ¿verdad? Efectivamente, hoy sábado pues tenemos como bien has dicho el Grand Prix, la suelta de reses y los encierros, mañana también tenemos encierros y tenemos una suelta de reses por la tarde y luego el lunes pues tenemos ya la cena del toro, que es una tradición aquí en el pueblo, que todo el pueblo y toda la gente que quiera venir, pues les invitamos a comer y a cenar ese lunes para ya cerrar las fiestas y esperar y hacer las cuentas para el año que viene empezar a hacerlo de nuevo mejor si cada. Estamos viendo que las calles del pueblo están abarrotadas de gente, no sé si ha habido un incremento de turistas durante estos días, que van a ser las fiestas o qué previsión tiene usted. Pues prácticamente la población de Villa Mayor se duplica en estos días, lo pudimos ver no con el mundo del toro, que ayer la plaza estaba llena, incluso nos quedamos sin entradas para poder vender, pero por ejemplo la procesión del patrón que se hizo el día 14 pues fue espectacular, la gran cantidad de afluencia de gente, no solamente del pueblo sino también de gente de fuera que proviene del pueblo pero que está fuera y gente que viene a visitarnos porque la verdad que Villa Mayor va a más. Además este año las fiestas son especiales porque se cumple una cifra redonda, 50 años de la patrona que es nuestra señora del Rosario, ¿verdad? Pues sí, hace 50 años el pueblo de Villa Mayor decidió en pleno del ayuntamiento y por unanimidad y por fervor popular nombrar la alcaldesa honoraria de Villa Mayor de Calatrava y se instauró que todos los 17 de septiembre se hicieron una función religiosa pues para conmemorar ese evento, ¿no? y lo bonito es que 50 años después, todos los años, pues no se ha faltado esa cita y se ha seguido haciendo esa distinción hacia la Virgen del Rosario, nuestra patrona y este año al ser 50 años de ese nombramiento pues hemos querido hacer un evento especial, hicimos una misa especial junto con Jesús de Nazaret y una procesión única que hemos sacado los dos patrones juntos y aquí en esta plaza, en esa zona, pusimos un escenario y toda la corporación en pleno y la reina y damas de las fiestas pues recibimos a los dos patrones, se interpretó la marcha real, el hino nacional, fue un momento muy emocionante y sirvió pues para rendir honores a nuestros dos patrones y pedir su protección y la verdad es que es muy bonito haber podido vivir ese momento y yo como alcalde haber sido quien le haya vuelto a poner el bastón de mando a la Virgen del Rosario, nuestra patrona. Ya para terminar, alcalde, he sabido ya por todos que el mundo del toro últimamente está dentro de la polémica, creo que en Villamayor aquí todo el mundo ha sido unánime para querer disfrutar de los encierros que son muy tradicionales, muy sanos además aquí en el pueblo, ¿verdad? Bueno, nosotros lo primero que pedimos a la gente que está en contra del mundo de Taurino pues que respete la libertad del resto y yo lo que pido a toda la gente que estamos en el mundo del toro, pues que respetemos los nuevos usos y costumbres que el mundo del toro requiere. Sobre todo el maltrato animal, respetar los animales pero que no se pierda pues las tradiciones. Yo creo que se puede conjugar haciendo un buen uso del sentido común pues se pueden hacer los festejos taurinos respetando a las reses y haciendo un espectáculo que no ofenda a nadie y que sirva pues para mantener una rica tradición nacional como es la fiesta del toro y la fiesta nacional que son los toros, los encierros y estos festejos taurinos populares. Ya para terminar, alcalde, siempre en las fiestas se suele tener pues un protocolo de seguridad, no sé si esta vez pues ha sido mayor, ya sabe, por los acontecimientos, terribles acontecimientos que están pasando últimamente en España, estamos en alerta 4 por atentado terrorista, no sé si en Villamayor también se ha tomado pues algún que otro protocolo más duro de seguridad. Pues sí, sin duda con la Guardia Civil que es la responsable de la seguridad en el municipio tenemos una muy buena relación, tenemos un contacto permanente y lo que hacemos es pues todos tener ojos dentro de la comisión taurina pues para que ante cualquier evento que sucediera avisar a las cuerpas y fuerzas de seguridad del Estado para que nos ayuden. También hemos reforzado el vallado en la zona sur del perímetro del recorrido de los encierros pues para favorecer que en cualquier momento haya mayor seguridad para todo este tipo de cosas. Pero vamos, yo confío en que el buen trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el sentido común de la gente pues haga que no haya ningún tipo de problema porque lo que queremos es pasarlo bien y tener unas fiestas en paz y que se iban para descansar y disfrutar y estar con los amigos y la familia. Unas fiestas de septiembre, las de Villamayor de Calatrava que duplican los habitantes de la localidad en estos días y es que viendo el espectáculo, ¿quién iba a querer perdérselas? Nos quedamos hasta el final. Muy divertidas este año, por fin hemos conseguido hacer más cosas que la simple suelta de los toros y bueno, parece que nos estamos deteniendo un poco más que lo normal de otros años. No soy del pueblo, es mi marido, pero me da igual, yo soy de toda la vida, llevo muchos años viniendo aquí.